Música Chicos, hoy estamos en el Museo Nacional, estamos viendo la exhibición que se llama Miradas al Mundo Natural por la OET porque está cumpliendo 50 años, pero ¿quieren saber qué es la OET? La Organización para Estudios Tropicales es una organización sin fines de lucro, que agrupa a alrededor de unas 60 universidades alrededor del mundo con la idea de estudiar los trópicos. Nosotros lo que hacemos es promover el estudio y la investigación de los científicos tropicales de todo el mundo. Música La Organización está en este momento cumpliendo su 50 aniversario, ¿verdad? Por lo tanto, esta actividad, esta exposición es parte de las actividades para celebrar esos 50 años muy productivos, muy provechosos de la Organización para Estudios Tropicales. Música ¿Por qué los trópicos son importantes? Bueno, número uno, recordemos que en esta franja de tierra, en estas dos líneas paralelas que tenemos en el Ecuador, se encuentra el 80% de la biodiversidad del planeta. En este lugar es como la materia prima de muchísimos productos que nosotros utilizamos diariamente, productos farmacéuticos, productos de belleza, productos para educación, etcétera, etcétera. Además de eso, somos el estabilizador mundial. Aquí es donde se estabiliza todo lo que es el clima. Entonces, imagínense la importancia que tenemos y la responsabilidad tan grande de promover, conservar ese planeta, conservar este espacio, porque realmente estamos siendo muy responsables y estamos enseñando a la gente, a los niños, a los adultos, para que sean responsables con la naturaleza. Esta exhibición es parte de las muchas de las actividades muy importantes que la Organización para Estudios Tropicales está ofreciendo no solamente a la comunidad científica y biólogos, sino a la comunidad general. La idea de esta exhibición es fomentar, sensibilizar prácticas de conservación, prácticas de sensibilización de la naturaleza. Que cada público que venga a ver la exhibición se lleve un poquito, un poquito de lo que es la naturaleza, que se lleve ese signo de interrogación, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para proteger la naturaleza? ¿Qué puedo hacer yo para fomentar que otros lo hagan también? Chicos, nos encontramos con don Juan José, quien colaboró con muchas fotografías muy lindas en esta exhibición. Bienvenido a RG. Muchas gracias. Aquí estoy para conversar un ratito con vos. Ay, muchas gracias. Pero es que yo le quería preguntar muchas cosas acerca de este montón de fotografías tan bonitas. ¿Cómo se inspiró usted? Mi inspiración siempre ha sido la naturaleza. Yo tengo como 25 años de andar caminando en todos los parques, con una camarita de donde voy recogiendo todos estos recuerdos. ¿Y cuándo tomó estas fotografías? Estas son como de los últimos tres años, aunque la mayoría son de los últimos meses. Varias especialmente tomadas para esta exhibición, que me pidieron que participara junto con otros tres compañeros fotógrafos. ¿Y qué podemos aprender nosotros los niños sobre esta exposición de la naturaleza? De ahí, lo más importante es que vean todos los que no tienen la oportunidad de andar en tantos lugares tan bonitos, todo lo que tiene este país, tanto los paisajes como los animales, las plantas que tenemos y que podemos conocer y que podemos cuidar. Muchas gracias, don Juan José, por enseñarnos estas maravillosas fotografías sobre la riqueza que tiene nuestro país. Con muchísimo gusto. Estoy muy feliz de que personas como vos y tantos niños que van a poder apreciarlas, poder compartir con ellos mi pasión por la naturaleza. Y lo quiero felicitar porque sus fotografías están muy lindas. Muchísimas gracias. Y los queremos invitar a que vengan a observar esta maravillosa exhibición de fotografías y de diferentes elementos, porque está muy bonita y podemos aprender un montón a través de ella. No se la pueden perder, chicos, pero ustedes continúen con más de RG.